¿Qué es la obra que la hizo el gobierno provincial en la totalidad del 100%? Lo hicimos a través de una empresa privada que ganó una licitación. Y bueno, trabajamos y acompañamos a la municipalidad con este tipo de obras, de manera que podamos cumplir lo que prometimos en campaña, que era trabajar con la municipalidad codo a codo, con el intendente Eduardo Tazano. Y así como estas obras, estamos haciendo otras tantas, como la que hicimos en Avenida Pujol, como la que estamos haciendo ahora que terminamos la calle San Martín, la calle Jujuy, terminamos la Lavalle, donde vamos a avanzar sobre la ex vía, que era una vieja arteria que no se pavimentaba nunca, ahora la vamos a estar pavimentando, vamos a poner asfalto en caliente, pero bueno, mejorando la transitabilidad y haciendo que Corrientes realmente tenga obra pública también, así que acompañando a Eduardo Tazano también como intendente municipal. Así que hay que seguir acompañando a los intendentes de las localidades de la provincia de Corrientes para que tengan mejores obras y que esas obras sean eficientes y beneficiosas para la gente. Sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos acá en la finalización de la obra de Las Margaritas, una obra del gobierno provincial tan anhelada por los vecinos del barrio Molina Punta. Esta es la entrada original de Molina Punta que va directamente hacia la playa. Después, bueno, esto se pobló en diferentes barrios, pero realmente una vía de acceso muy importante, primero para comunicar a todos los barrios que están en el transcurso de la avenida y después la llegada a este hermoso lugar que es Molina Punta, que es una playa que estamos trabajando en la reactivación de la misma y que seguramente luego de todo este tema de la pandemia va a tener un gran impulso y un gran desarrollo. No, bueno, es innegable, todos los vecinos nos piden eso, pero lo importante acá es que la obra de transformación vial que está teniendo la ciudad es muy importante y tiene obras como esta avenida, como la ampliación de la avenida Iberá, también obras de asfalto caliente como Poncho Verde, como calle Mendoza al sur, como calle Paraguay, más recientemente ahora calle San Martín, algunas de las cuales no se han inaugurado, la calle Lavalle, y también con todo ese esquema de cordón cuneta en muchos barrios. Ahora el gobernador anunció la licitación de 200 cuadras de cordón cuneta en zona de barrios tradicionales de Corrientes, todo el clásico enripiado que ya se está haciendo y ya se han hecho más de 1.000, 1.500 cuadras. En fin, toda una organización de transformación de la red vial que sin duda va a ir en beneficio de los correntinos. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar mucha organización, se participa en conjunto en el diseño de los proyectos, en algunos tramos se complementa la iluminación, en otros se hace la preparación de la obra, en fin, hay un trabajo mancomunado, pero sin ninguna duda realmente la decisión, hay que agradecer la decisión al señor gobernador de este tipo de reparación histórica que se está haciendo en todas las calles de la ciudad. Bueno, acá se ha venido trabajando muchísimo, desde el inicio en la Plaza Majul, donde se fue una de las primeras plazas recuperadas para todos los vecinos, y esta es esta obra importantísima que tiene que ver con la pavimentación completa de las margaritas, esta es la etapa final, llegando prácticamente al río, así que urbaniza y da conectividad a un área importantísima de nuestra ciudad que la gente estaba reclamando, pero no es el único lugar donde se viene trabajando, creo que la tarea mancomunada que hace lo que es vialidad urbana de la provincia, con la municipalidad, en la concreción de las vías de conectividad, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en la calle La Valle, lo que se hizo en el Bañado Norte, en lo que es en la calle Vaiviene, lo que se está haciendo en Cordón Cuneta y en Enripiado, le están cambiando la fisonomía a la ciudad y cumpliendo una de las premisas que hemos dicho en el primer momento, la fortaleza de trabajar junto con provincia. Bueno, indudablemente se acompaña con todo lo que tiene que ver con la limpieza, con lo que tiene que ver el sanjeo de los lugares aledaños, como se puede apreciar las obras en las calles laterales, para poder dotar a esto, que no solamente es pavimento, sino que tiene desagües pluviales, que eso hay que dejar muy claro porque estamos dejando una obra para el futuro.